Y esta es Zotia Que ahora va llegando Bonitos ojitos Bonita figura Ahora si se puso complicado No se a cual hablarle Porque todas me gustan Pero de algo yo si estoy seguro Termino esta fiesta Y me voy con alguna Si me quieren culpar otra vez También culpen alguna de ellas Porque yo no sería infiel Si no hubieran mujeres tan bellas Si quieren pregúntenle pues ¿Cuál es mi delito y cuál será mi condena? Pero yo me declaro inocente Las culpables de todo son ellas Y al destino y al ritmo El gran Sentimiento Cantando historias Así, así, así no más Ahora si se puso complicado No se a cual hablarle Porque todas me gustan Pero de algo yo si estoy seguro Termino esta fiesta Y me voy con alguna Si me quieren culpar otra vez Cambien culpen alguna de ellas Porque yo no sería infiel Si no hubieran mujeres tan bellas Y si quieren pregúntenle pues ¿Cuál es mi delito y cuál será mi condena? Pero yo me declaro inocente Las culpables de todo son ellas Y ahora sí vamos a ver Si es un gran delito caer en el encanto De las mujeres Que pase el acusador ¿Qué tiene que decir usted en su defensa? Señor juez Tan solo una pregunta ¿Usted nunca ha sido infiel? Lo declaro totalmente inocente Las culpables de todo son las mujeres Si me quieren culpar otra vez Cambien culpen alguna de ellas Porque yo no sería infiel Si no hubieran mujeres tan bellas Y si quieren pregúntenle pues ¿Cuál es mi delito y cuál será mi condena? Pero yo me declaro inocente Las culpables de todo son ellas ¿Culpable yo? Para nada, güerita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!